Corte informativo Notimex Durante la entrega de obras de libramiento poniente en San Luis Potosí, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que el desarrollo que México está teniendo en infraestructura lo hace más atractivo para las inversiones nacionales y extranjeras. Al menos dos mexicanas y dos mexicanos estadounidenses tendrán un lugar estelar en la ceremonia del primer informe de gobierno del presidente Donald Trump en un esfuerzo de la oposición demócrata por hacer visible el impacto de su política migratoria. En el primer mes del año, las exportaciones de México alcanzaron los 27.492 millones de dólares, monto mayor en 11.4% al registrado en el mismo mes de 2016. Dicho crecimiento fue impulsado por el incremento del 8.5% en las exportaciones no petroleras y de 74.4% El Congreso Mundial de Móviles de Barcelona presenta los avances en la tecnología de conectividad 5G, la cual busca generar dispositivos con mayor conectividad y adaptación a las necesidades del usuario. El segundo programa de la Orquesta Sinfónica Nacional estará dedicado a quien es considerado por muchos como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX, Stanley Kubrick, quien destacó por su precisión técnica, la gran estilización de sus películas y su marcado simbolismo. Un partido de veto al estadio Luis Pirata Fuente, además de una multa para el equipo Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y para el técnico brasileño Ricardo Ferretti, fueron las sanciones que impuso la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. La cantante mexicana Jazz Reyes ingresó este año a la historia del Festival de Viña del Mar al ganar el premio a la Mejor Intérprete y además ser la segunda mexicana en obtener el galardón en la historia de la competencia. La compañía aeroespacial SpaceX anunció el envío de dos personas en un viaje pagado alrededor de la Luna a finales de 2018, en lo que constituiría el primer vuelo tripulado más allá de la órbita de la Tierra desde la última misión Apolo de la NASA en diciembre de 1972. Notimex Comunicación Global